Bajando la calle Bajando la calle Yo me la encontré En medio de la plaza Yo la volví a ver Amores contigo Yo he de tener Bajando la calle Yo me enamoré Amor, toca tu puerta Y es para toda la vida Si el amor toca tu puerta Y es para toda la vida 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!